El Ministerio Médico no acudirá a la reunión convocada por la Ministra de Salud. Este jueves sostendrán una asamblea para decidir si suspenden la huelga de hambre hasta después de las elecciones. Los médicos en Santa Cruz y el país determinaron continuar con las medidas de presión. Critican el actuar de la Ministra de Salud, quien rechazó el diálogo previsto para este pasado martes. Nosotros fuimos claros en el sentido de que le habíamos manifestado que la dirigencia nacional estaba en la ciudad de Santa Cruz el día martes y que deberíamos reunirnos el día martes en Santa Cruz. Lastimosamente se priorizan otras cosas. Dentro de la agenda seguramente era el cierre de campaña que perjudicaba poderse sentarnos de una vez buscar una solución al tema. Seguramente va a continuar durante el transcurso del día con su papelito mostrando que hay un comunicado y que deberíamos reunirnos hoy. Creo que es una falta de seriedad y por eso no vamos a prestarnos a ese juego político de la Ministra. Mientras tanto manifiesta que continuarán movilizados. El día de ayer hemos ratificado, nosotros continuamos en nuestras medidas y el día de mañana tenemos asamblea, tenemos una marcha en la tarde. Cadija Obando informa que hoy cumplen 16 días de huelga de hambre. Nosotros no vamos a suspender ninguna medida. Estamos en análisis de lo que es el auto de buen gobierno. Estamos en pleno uso de nuestro derecho constitucional a la huelga y también de nuestro derecho humano a protestar. Hasta la fecha no hay solución ni acercamientos de diálogo. Mientras tanto los pacientes continúan a la espera de poder ser atendidos en los diferentes hospitales.